6, 7, 8 La crítica al poder real Nos visitan el periodista Camilo García y el cantante Guillermo Fernández Néstor Kirchner 27 de octubre, 1950, siempre ¿Sabe lo que pasa? Si entendemos que el próximo presidente de los argentinos va a ser un presidente que lo va a recordar la historia porque tiene que refundar la Argentina Estoy emocionado porque son muchos años de trabajo muchos años de compartir ilusiones después de poder despedirme de mi pueblo después de 11 años y medio de gobernador así no hay mayor premio en la vida ¿Qué harán los votantes de Sergio Massa? Hay algunos miembros del Frente Renovador que ya se han expedido sin medias tintas no por la negativa sino directamente por la positiva es el caso de Adrián Fuertes que fue candidato a gobernador en Entre Ríos Siento la antípoda política mi historia familiar y mis convicciones me impiden votar por un proyecto encabezado por Mauricio Macri Yo les quiero hablar fundamentalmente a los votantes de Sergio Massa con votantes que fueron en búsqueda de que los jubilados se entusiasmaran con el 82% móvil yo tengo una propuesta mejor la eliminación del IVA la preocupación de Sergio que comparto por el tema del narcotráfico y así cada uno de los temas yo sé escuchar y voy a tomar en cuenta todo lo que sea posible aplicar de lo mejor de cada uno de los espacios políticos como te marees muchas cuestiones de la visión progresista del socialismo que representa puntualmente el gobierno de Santa Fe y Margarita Stolviz Víctor Hugo y las elecciones del domingo ¿Por qué cree que esta vez sí surtió efecto en todo caso lo que usted llama el ataque del grupo Clarín y no por ejemplo en 2011 donde también la prensa ya mostraba un sesgo decididamente opositor al gobierno? Estos son cuatro años más de los seis que llevamos en una historia de locura mediática de actitud absolutamente mafiosa de los medios de comunicación una labor cotidiana es decir, cuatro años son 1.400 tapas negativas, duras son unos 8.000 títulos son unos 20.000 zócalos son información ofrecida al exterior a la CNN etcétera de las mismas mentiras que se consumen aquí para que retornen y se conviertan en mentiras autorizadas porque los dice la CNN o el Corriere de la Cera o cualquier medio que ande dando vueltas o la Revista Bella o el Diario Globo es decir cuatro años de un desgaste pavoroso ¿pero usted cree que la construcción mediática en todo caso de una realidad paralela según su visión es más importante que la realidad que vive cada argentino a la hora de ir a votar? Sí las percepciones son invencibles las percepciones son mucho más fuertes que los datos reales a veces a donde quiera que voy a donde quiera que estés en mi silencio interior yo siempre te encontraré tú eres mi nube de paz eres la sombra que da eres la luz que detrás alumbra la inmensidad enciende seis, siete, ocho el programa al que muchos quieren ver colgándose del cable hola Sofi tanto tiempo un abrazo un abrazo más fuerte adiós 20 segundos un, dos, tres, cuatro, cinco, seis seis, siete, ocho seis, siete, ocho a donde quiera que voy a donde quiera que voy a donde quiera que estés yo siempre escucho tu voz hablándome para bien tu nombre brilla en la luz el eco lo hace sonar y desde el norte hasta el sur parece todo amar a donde quiera que voy A donde quiera que esté, en mi silencio mejor Yo siempre te encontraré Tú eres mi ser superior, por alcanzarte yo voy Tratando de dar amor, por entre el frío de hoy Frío de hoy A donde quiera que voy 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 ¡Gracias!